Seguimos en YouGamers y estrenamos a nuestro mega flamante colaborador estrella. Tenemos con nosotros a Darío M.H. ¡Un aplauso para Darío, por favor! ¡Ahí está! Darío, Darío, qué ilusión tenerte aquí. Bienvenido a YouGamers. Encantado, es un placer. ¿Qué nos traes? Bueno, traigo una sección en la que doy a entender y hago ver que no todo... No todo lo que reluce es oro en el mundo de los videojuegos, en este nuestro mundo, por otro lado. Vamos a empezar con un juego, el juego contemplativo por excelencia de los últimos años, Star de Uvalet, un juego precioso en el que, bueno, empiezas, porque empieza el juego recibiendo... El protagonista recibe la carta de su abuelo que ha fallecido y le dice cuando el estrés de la vida actual y del trabajo no te deje ser feliz, abre esta carta. En esa carta le dice que le ha dejado un rancho, una finca en el pueblo, en Star de Uvalet, en el que tienes que ir ahí y básicamente criar animales, tener tus plantitas y entablar relaciones de amistad y lo que no es amistad con la demás gente del pueblo. Todo muy eco-friendly. Sí, sí, aunque si no abres nunca la carta de tu abuelo, se mueren los animales allí. Claro, claro, yo ni siquiera ahí se acabe. No, no, que yo no estoy estresado, abuelo. Que todo va bien, y fin del juego. Que veo muy bien en Madrid, abuelo. Y se acabó. Pero una de las tres patas del juego, como he dicho, es las relaciones sociales. Cosa que yo he decidido anular. He decidido anular las relaciones sociales y he decidido que voy a ser una persona a ojos del pueblo, una persona que lleva tres años en el pueblo, que no ha hablado absolutamente con nadie, que todos los días vaga por las calles del pueblo mirando recto, sin dirección. Una mirada taciturna, algún tic quizá. El cadáver del abuelo no se sabe. O sea, la panadera sabe que murió el abuelo, pero no sabe dónde está. Desaparecen peregrinos que pasan por allí y desaparecen misteriosamente. Nadie quiere acercarse al granero, no vaya a oler un poco raro y de repente digo, mal, mal asunto. Entonces, pues eso, pasas a ser un roleplay de una persona que tendrá un documental en Netflix en 15 años. Efectivamente. De alguna barbarie. El caso está en Juvalet. El caso está en Juvalet. Claro, claro, claro. Not so vale. Not so vale. Se llamará... No todo vale. No todo vale, sí, sí, no, efectivamente. Pues eso, otro juego, por ejemplo, así, también contemplativo, tranquilito, todos van un poco por esa línea. Los Sims. No me rompas los Sims, por favor, Darío, por favor, te lo pido. Juego generacional, juego que abarca generaciones enteras, desde los Centennial hasta los Millennial, hasta la peña que puedo comprarse con su sueldo o Palman. ¿La música de construir en los Sims? Efectivamente. La original. De Fieros. La original. Bueno, pues yo creo que todo el mundo conoce a los Sims, ¿no? Tú manejas la vida de unas personas, de unas gentes a las que incluso puedes, quiere decir, puede ser una vida normal, incluso puedes meter trucos y puede ser una vida perfectamente. Yo he jugado todos los Sims, jamás he jugado sin trucos. No entiendo lo de ganar dinero con esfuerzo. Llega un punto que dices, para eso ya tengo la vida. ¡Claro! Déjame meter mi tal. Pero, ¿dónde está el girito? El girito está en que aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación mayor. ¿Y si esa gente son personas reales? ¿Y si son personas abocadas a una fuerza superior que les hace hacer todo lo que esa fuerza quiere? Y no tienen posibilidades. No tienen libre albedrío. Se les ha desposeído de aquello que nos hace humanos, el lenguaje. No tienen lenguaje. ¿Cómo están? La única manera que tienen de comunicarse, la única manera que tienen que decir, por favor, arráncame la tráquea, no quiero vivir más. Y por dentro están sufriendo. Al punto de que cuando los dejas solos, se cagan encima, se mean encima, comen donde pillan, duermen en el suelo. Hay muchas muertes a mis espaldas. Yo ya no voy a poder volver a jugar a los Sims. A lo mejor estamos jugando un poquito a ser dios y estamos jugando con personas reales. Ahí lo dejo. Y siguiente juego con el que voy a cerrar esta sección de Destrozando Juegos, podría llamarse, en nuestras infancias, Pokémon. No, 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 Darío, no me destroces Pokémon también. Está tocado. Darío, por favor. Lo siento. Siempre le he visto un punto cruel a Pokémon. Pokémon, sé que Main Team original. Infancia. Ahora va a salir Pokémon Espada y Escudo. Todo es feliz. Hay un Farfetch'd guapísimo que hemos conocido hace poco. Pero yo voy a esos primeros juegos que tuvimos. ¿Cuánto hace que no abrís el Pokémon Rojo o el Azul? ¿15, 20 años? Pues sí, básicamente. Ahí está la Game Boy. Quiero que os pongáis un momento, por favor, en la mente de ese equipo vuestro. Ese equipo inicial que teníais en Pokémon, esos seis Pokémon. Ese Magic Carp que intentaba evolucionar. Ese Nidoking en tu equipo que lleva 15 años esperando que vuelvas a entrar. ¡No! Y cada mañana... ¡Me voy! Lo siento, tengo que irme a por mi Game Boy Color. ¡Hasta aquí, You Game! ¡Adiós! Cada mañana cree que vas a volver. Cada mañana espera ansioso en una suerte de achico. Pero también puede estar el otro caso. Puede que tu Charizard nivel 100... Joder, la has llevado al nivel 100. ¿Cómo no vas a quererle? Pues no. Llevas 22 años sin jugar con él. Lo único que quiere ese Charizard es desaparecer. Lo único que quiere es, por fin, poder descansar. Pero no puede. Porque en la Poké Ball tiene cubiertas sus necesidades básicas. Pero lo que no tiene es un futuro. Sigue estando mamadísimo. Sigue estando, por supuesto. Sigue teniendo su llamarada. Sigue teniendo su día soleado para potenciar sus ataques. Pero no. Pero es consciente de que no va a llegar. Y ese Charizard en la Poké Ball permanece sabiendo que nunca jamás va a acabar esa futura. ¡Se balancea! Esto es mucho más duro de lo que parece, en realidad. Y además, yo solamente dejé a los de Pokémon azul. Pero tú tienes todas las generaciones olvidadas. Yo voy teniendo ahí a todo el mundo olvidado. Tú eres... Sí, sí. O sea, crímenes de guerra, Pokémon. Es lo tuyo. O sea, derechos de Nuremberg... Derechito a la Haya. Derechito a la Haya de que digas un pick. Oye, mira. A mí, como esto es elegirse en algún momento, yo voy a la cárcel directo, ¿eh? Pues sí, sí. Lo siento, siento. De verdad que lo siento porque son juegos a los que yo he jugado. Y entiendo que, igual que se lo destrozo a la audiencia, he tenido que hacer un ejercicio de destrozamiento propio. Claro, claro, claro. Pero... Tú vienes aquí con la conciencia tranquila. Tú has vaciado tus Poké Balls y has dejado libres a tus Sims. Sí, sí. ¿Sí? Sí, seguro, ¿no? Sí. Están, sí, sí. Están en una piscina todos. Yo prometo... Sin escalerilla. Yo prometo que después de este programa yo voy a ir a mi Game Boy Color Original, voy a coger mi Pokémon amarillo y voy a liberar a mis seis Pokémon de mi equipo que sean libres. ¡No se lo cree nadie! Os lo prometo. Muchísimas gracias, Darío M.H. ¡No se lo cree! ¡No se lo cree! ¡No se lo cree!